A 11 días, a 3 días, a las 11 días, cerca de una escuela primaria, a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde, coge los caramelos, compré el caramel en Cuba, fíjate que va a venir a los caramelos que se ha, en el guate, yo tengo una jala de comerme los caramelos. Y uno, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dale, va a ser pico, dale, 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 y la chiquitita y gaza me vas a hacer, dale, dale. Yo le hago el pego, el pitú sal blanco, ese, va a escuchar. Ese pitú sal blanco, yo le pongo la bandera de Japón. Pero siempre hubo una persona que le hizo esa pala al negro, y dijo, está bueno la pala al negro. Ahora, si vas a hablar de algo malo, vamos a decir gris. ¿Entiendes? Gris. Ya nos vamos a decir que la cosa mala es gris. Y entonces uno para acá dijo, sí, gris, pero con propunas en negro, yo le hago la banda de mi chiquito. Si hay una fiesta payajo. Si hay una rumba payajo. Como la música de Angol. Cuando me he hecho. En mi luna me quiere mucho que me he hecho. Tienes en poco. Tienes en poco. Tienes en poco. Tienes en palacado. Dime a wiki. La botamos wiki. Y es caro. Manuel, te quiero. ¡Ey!